Hola vigilantes, soy Esla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo un mini book haul, una apuesta al día, y nada, voy a contaros mi vida. Hoy quería hablaros de lo que ha ido llegando a mis estanterías en los últimos meses, que han sido contadas dos cosas que os voy a enseñar, y hoy vamos a aprovechar la oportunidad en este vídeo para contaros un poco qué ha sido de mí durante los últimos tres meses que apenas he subido vídeos, reseñas, etc. Lo primero es que a finales de año ya os había dado a entender un poco el estado anímico en el que me encontraba con respecto al canal, al blog, etc. Y la verdad es que no había conseguido quitarme encima la resaca después del verano, ya había conseguido retomar el ritmo. Sí que es cierto que había estado grabando vídeos y había editado algunos, y es más, sí que estuve subiendo algunos a finales de año y los visteis, y los que no habéis visto, por ejemplo, los del cambio de año, son vídeos que la verdad a mí me hace bastante ilusión subir, pues es porque había grabado los vídeos y había perdido los archivos, y cuando los he ido a editar ya no tenía el clip. En fin, una de esas reflexiones que se perdieron fue las mejores y las peores lecturas del 2017. Si os adelanto algo es que, no voy a hacer, no voy a repetir el vídeo, se fastidió el audio en algún momento de la grabación, no me preguntéis por qué, porque lo desconozco totalmente, pues el clip se echó a perder totalmente. Es que ya no me acuerdo ni de lo que os contaba. En fin, una de las primeras cosas que os quería contar era eso, que había ido perdiendo algunos de los archivos que había ido grabando, y por lo tanto no los había podido subir. Por otra parte, habéis ido viendo algunos de esos vídeos que se había podido recuperar, editar, y que los he ido subiendo en las últimas semanas al canal, entre ellos está la vídeo reseña de la reina del Terling, trilogía que, como ya sabéis, me gustó mucho, y de la que les grabé dos o tres veces no me convencía para nada el vídeo, y supongo que no era el formato adecuado, así que no he hecho reseña con spoilers, sino una vídeo reseña, pues como las que ya he hecho otras veces en el canal, sobre otras trilogías. Si no recuerdo mal, el último libro del que os hablé fue de Lear Caron Ilimitado, de Brandon Sanderson, La leyenda del hechicero, el mago, la tercera parte de La leyenda del hechicero. La verdad es que no me había llegado nada, y estaba muy contenta porque he estado sacando de dentro de las entrañas de mis estanterías, así sin leer, cosas bastante interesantes, y es lo que he estado leyendo hasta ahora, que os contaré más en el grab-up, que voy a grabar a continuación, después de este experimento de vídeo, y que veréis seguramente la semana que viene en el canal. Lo que sí que me llegó a casa fue esta novela, que fue una de las últimas publicaciones del año, son Las reglas del escorpión, de Erin Brown. La he leído ya, tiene muy poquitas páginas, si no recuerdo mal, unas 300, sí, 380 páginas. Es una novela, ya sabéis, en tapa blanda con solapa, la edición es de Destino, del sello Crossbook, y la verdad es que no tiene, no tiene nada en especial la edición. Como ya os comento, está leída, todavía no tenéis reseña en el blog, pero seguramente suba directamente la reseña al canal, y os cuento qué me ha parecido. La novela ha estado bastante bien, y os contaré más en el grab-up, para, pues eso, haceros un paseo un poco más popularizado, de lo que me ha parecido la novela, y en el vídeo de 6 Claves D, pues ya veréis lo que me parece, pues mucho más esquematizado, que para eso son los vídeos. Que está muy bien, como os comenté en el vídeo de novedades, hace como 3 o 4 meses, o 4 o 5, pues es una novela que me llamaba mucho la atención, y he tenido la oportunidad de leerla, así que genial, que os animo a que le echéis un vistazo, sobre todo si os llama la atención algo, pues relativamente sencillo, que es lo que nos promete esta novela. Esta novela la compré cuando estuve en Madrid, en una reunión que organizó la editorial Destino Juvenil, para presentarnos las novedades de los próximos meses de Crossbook. En general, la impresión que me dio del encuentro, donde tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los autores, es que, bueno, es que hay algunos autores que están muy, 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 muy bien solicitados, que se les está promoviendo mucho. Por una parte, tuve la oportunidad de conocer las novedades de parte de María Ayamonte, que publica una nueva novela, y la verdad es que me llamó bastante la atención la temática central del núcleo, tal como ella lo exponía, la verdad es que es bastante innovador, dentro de lo que cabe. Sin embargo, no me gusta para nada el contexto de la novela, será seguramente una novela así, tipo veraneaga, sencilla y tal, o sea que, pues es una novela muy densa, si te apetece leer algo muy distendido, muy sencillo, seguramente sea ese tipo de novela la ideal. Supongo que más adelante os irán contando más cosillas al respecto. Otro youtuber va a publicar su primer libro, y nos contó un poco su proceso de creación de la novela, que, bueno, básicamente fue comprar el Skyfner, o como se llama la aplicación para escritores, súper famosísima en el mundo, y que, bueno, que no sé, creo que le da la vida a Apple. Nos contó un poco eso, y la verdad es que no me terminó de captar la atención su argumento, pero bueno, lo que también nos contaron fue, por ejemplo, la novela de Chaos, del canal de Estudio Catastrófico. Este youtuber ya lo he visto en alguna ocasión, por ejemplo, estuve con él en la presentación de 20, donde presentaba él y otros dos youtubers el corto de booktrailer promocional para la novela de 20, y que estuvo muy bien realizado, fue algo escueto, sencillo, pero que quedó muy bien, muy profesional, cuando ellos mismos afirmaban que no, que, bueno, que ellos no tenían ninguna experiencia en la actuación, pero les quedó muy bien, les quedó bastante menos, y representaba muy bien la novela. Ahora, de nuevo, en esta ocasión, me sorprendió mucho, me sorprendieron varios detalles, pero sobre todo me sorprendió el detalle que, al presentar la novela de este autor, que se llama La Torre, de la que me gustaría hablaros próximamente en el canal, y no sé si puedo hacerlo, pero si me es posible, estad seguros de que lo haré, porque me llama mucho la atención el concepto, inspirado en Terry Bradshaw, la novela seguramente está también llena de ilustraciones, es muy corta, que tiene ese concepto rápido, ágil de los cómics y de las novelas gráficas, que es de donde parte el arte de este autor. Me sorprendió mucho que lo presentaran diciendo que les sorprendió que un ilustrador supiera escribir, y eso la verdad es que me hirió un poco. Pero bueno, también tuve la oportunidad de conocer a Gemma Bonin en persona, de la que, como ya os he contado en un par de ocasiones, he leído Arena Roja y Arena Negra, dos novelas que a mí me han gustado muchísimo, y que para ser novelas juveniles han tenido muy muy buen desarrollo, y que han tenido algunas cosas que a mí me han encantado. Ella estaba presentando su novela, que ya la tenéis en librerías, que es Lo que el bosque esconde, y es una novela que es de fantasía, imagino que tendrá un alto componente romántico. Por una parte, lo que me captó la atención de la presentación fue la afinidad total que tenía con esta autora a la hora de gustos, de pequeños detalles, y es que es una autora que me ha encantado muchísimo, de la que me he quedado prendada, y de la que espero seguir poder leyendo muchísimas más novelas, y que por favor tiene que seguir produciendo, y me alegro muchísimo. Siempre he tenido la sensación de que es una autora con una afinidad especial para mí, porque Arena Roja y Arena Negra fueron dos libros que me cultivaron mucho, para ser literatura juvenil, y que están muy muy bien desarrollados y muy bien llevados, y creo que lleva la literatura juvenil nacional a un nuevo nivel, y la verdad es que me encanta, me encanta ver eso. Espero también leer su próxima novela, bueno, su actual novela, la que está publicando ahora en estos meses, Lo que el bosque esconde, y también espero poder seguiros hablando de esta autora, que bueno, que para mí es una absoluta novedad, y estoy encantada de poder decir eso, es que es una chica que me encanta, o sea, como persona me dejó totalmente acotivada, y quedé encantadísima. Salí de allí llevándome esta novela gráfica, y fue algo totalmente impulsivo, la verdad es que no pensaba llevarme nada, pero lo vi y ya me llamaba la atención, porque había visto pues muchísimas de sus viñetas en Instagram, y en Facebook y tal, y siempre que las he visto han terminado coincidiendo mucho con mi espíritu, y me decidí de forma totalmente impetuosa e impulsiva, a leer esta novela gráfica, y ver si lo que había adentro pues iba conmigo o no. Y bueno, ya os contaré más en el grapapo, y seguramente haga vida reseña del tema, pero o sea, para verlos previniendo, me encanta. Y no he entrado absolutamente nada más en mis estanterías, y estoy muy contenta porque están muy desordenadas, y tengo libros por todos los rincones. Os puedo asegurar que no hay rincón de mi casa que no tenga un libro, y lo digo textualmente. Entre mueble y mueble hay un libro. Y hay pilas de libro, o sea, no es coña, es real. Y bueno, ya para terminar, dejadme en los comentarios, si os sigue apeteciendo ver vídeos de novedades mensuales a lo largo de este año también, si os ha gustado tener esa referencia. Bueno, estoy a vuestra entrada y exposición para que me contéis vuestra vida. Y ya sabéis, que nos vemos en el próximo vídeo.